Hola, muy buenas. Según el barómetro del CIS que hemos conocido el pasado día 4, la preocupación por la corrupción en este país va en aumento. Esto que se podría ver como un dato positivo, yo creo que no lo es. ¿Por qué? Porque nos estamos preocupando por la corrupción, eso significa que hay mucha corrupción. Pero además de eso, porque el estar preocupados causa preocupación. Y eso lo que hace es que lo pasemos mal. Y si además de pasarlo mal por las circunstancias que están haciendo que lo pasemos mal, nos tenemos que preocupar por las causas que están haciendo que el caldo de cultivo sea propicio para que se den las circunstancias que hagan que lo pasemos mal, pues es muy preocupante. ¿Por qué? Porque eso te hace preocuparte y lo pasas mal. No sé si me explico. O sea, yo por ejemplo estoy empezando a estar muy preocupado y eso me preocupa porque lo paso mal. ¿Esa es la historia? Lo paso mal. Hay un amplísimo porcentaje de gente en este país que antes no estaba preocupada por la corrupción y ahora sí lo está, por ejemplo. Entre los que se consideran o han dicho que son votantes del Partido Popular, del PP, hay un 37% ya de gente que se declara muy preocupada por la corrupción. Pero eso significa que hay un 63% de votantes del PP que no están preocupados por la corrupción. Eso sí es preocupante. En el caso del PSOE aumenta un poquito, pero un poquito. El 42% está preocupado por la corrupción, pero eso significa que hay un 58% que no está preocupado por la corrupción. En el caso del CIOE es el 41%, en el caso de UPy del 47%, en el caso de Izquierda Unida el 51%. Pero hay mucha gente preocupada por la corrupción, pero que hay mucha más que no está preocupada por la corrupción. ¿Y eso cómo se come? Bueno, pues al loro porque hay un porcentaje que es el 0,5% de la población votante de este país que no se acuerda de lo que votó. Eso es como si no sabes, no te acuerdas si eres del Madrid o del Barça. O sea, gente olvidadiza. Entre esos no hay ninguna preocupación por la corrupción. No existe preocupación entre ese 0,5% de votantes. Estoy seguro que entre ese grupo se encuentra el señor Muñez Eijo, nada más que porque tiene una memoria muy frágil. O sea, lo que dan las cosas. Entonces seguramente que pertenece a ese 0,5% de la población que votó, pero no se acuerda de lo que votó. Bueno, hoy tenemos aquí el testimonio de una persona que pertenece a un grupo, a un movimiento social, a un movimiento ciudadano que se llama Olvidadibus y que nos va a dar su testimonio sobre qué opina sobre el tema de la corrupción. Hola. Hola. ¿Qué pretenden ustedes con su activismo? Pues pretendemos, pretendemos, joder, les juro que yo lo sabía, es que no me acuerdo, perdone, pero, joder, si yo lo sabía, pues no me acuerdo, perdóname. ¿Ustedes pertenecen al grupo ese que votó pero que no se acuerdan que votaron? Pues, pues la verdad es que ahora mismo no podría decírselo, no podría, la verdad es que ahora mismo no, no, pues es que no lo, o sea, sé que lo sé, sé que lo, pero es que ahora mismo sería incapaz de, además discúlpenme que es que tengo que ir al baño. Bueno, si no tarda mucho lo espero y continuamos con la conversación. Pues es que la verdad no sé si voy a tardar mucho, voy a tardar poco, porque ya no me acuerdo si me hacía piso o caca. Bueno, pues casi lo dejamos aquí entonces mejor. Pues yo creo que sí. Antes de decir adiós me gustaría despedirme, pero no sin antes dedicar una bella canción a todos aquellos a quienes no les preocupa en absoluto la corrupción en este país, entre los que estoy seguro que hay un grandísimo número de corruptos. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, tú lo que quieres que me coma el tigre, mi carne morena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!